En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace para que veas el vídeo donde hablamos de Juan José Ávila en su personaje más glorioso que encumbró su carrera que fue Chicano Power. En este nuevo vídeo hablaremos de otro de los personajes que encarnó el mexicano Juan José Ávila después de haber dejado su famoso personaje de Chicano Power surgió un nuevo personaje muy atractivo tanto en su nombre como en su equipo, el Broncas. Juan José Ávila este luchador profesional mexicano mejor conocido en el ambiente luchístico por los nombres de los personajes enmascarados que adoptó como Chicano Power y el Broncas, José Ávila quien tuvo de maestros luchísticos a Chico Casasola, Canaima, también luchó con el nombre del invasor segundo. Después de un buen inicio en su carrera luchística, José Ávila se unió a la empresa mexicana de lucha libre con el nombre de Chicano Power, enrolado en las carteleras estrellas. Pronto Chicano Power mantuvo sangrientas rivalidades con los técnicos de esa época, el 11 de octubre del 75, en un encuentro de máscaras contra máscaras a charro y gallo tapado derrotaron a Chicano Power y San Herfía en la Plaza de Toros, México. José Ávila retomó su carrera con otro personaje enmascarado al final de los años 70, el Broncas, esta vez en el elenco de los independientes, quienes tenían su sede en el Toreo de Cuatro Caminos. En el año de 1986, en un duelo máscara contra máscara, Villano primero derrota a el Broncas en el extinto Toreo de Cuatro Caminos en Aucalpan, Estado de México. Al poco tiempo de haber perdido su incógnita, se enfrenta a Tamba, quien se impone al Broncas en un duelo de apuestas de cabellera contra cabellera, por lo que al final del encuentro el Broncas es rapado y se dice que prácticamente esa fue su última lucha. Le mandamos un cordial saludo a nuestro amigo León Felipe Salomón, que fue el que nos hizo recordar a este personaje muy peculiar, muy poco conocido o olvidado para muchos aficionados en la lucha libre.